MÚSICA 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 Estamos llegando a la ciudad de San Vicente y vinimos hasta acá porque aparentemente una chica habría logrado resolver un crimen, un homicidio a través de apariciones. Es como algo que me llevaba, me decía que vaya al baño. Entonces vos entrás al baño y sentís que Cristian te toca el hombre. Sí, me toca. Y me dice que le ayude, por favor, pero yo no. Le dije, ¿cómo? Y me puso en el lugar de él. MÚSICA Vamos a conocer a Paula, quizá la protagonista de uno de los exorcismos más famosos del mundo. MÚSICA 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 Entraron a la habitación y me empezaron como a molestar, a tocar las piernas, también rajunios en la espalda, que era imposible de llenar. MÚSICA 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 y le piden que vuelva a su casa. Él le prende la vuelta por acá, al costado de la ruta, venía caminando cuando de repente, aparentemente, se le cruza una camioneta blanca, se baja una persona, le pega un tiro en la cabeza y lo deja muerto acá en la banquina. Se determina la responsabilidad de un ciudadano de 19 años de edad. Se sindica por ahora, como autor material del hecho, a ese joven de 19 años. ¿Pudieron elaborar una especie de teoría de por qué se dio el homicidio? Coincidimos que hay una cuestión sentimental a partir de una relación de una menor. Creemos que el móvil se orienta a la relación que tenía esa niña, tanto con la víctima como con el detenido que se tiene actualmente en sede policial. Nadie sabía a quién le había pegado ese tiro, hasta que una chica tiene una visión, una aparición de Cristian ya muerto, que le dice quién le había pegado ese tiro. A través de un trabajo paciente de investigación, inicialmente dio como resultado la detención de 10 personas. 10 personas que fueron siendo descartadas a través de distintos allanamientos, hasta que precisamente se determina la responsabilidad de un ciudadano de 19 años de edad. Esta chica ha estado en el velorio del joven, son todos vecinos de la zona. La chica, a lo que es la investigación, ¿aportó algo nuevo o todo eso que ella cuenta ustedes ya lo tenían en mente, digamos? De alguna manera reforzó lo que la policía ya tenía. Bueno, después de haber visto la aparición de Cristian, que ya estaba muerto, por supuesto, la chica de las visiones entra como una especie de estado de shock y la derivan acá al hospital de San Vicente, así que vamos a hablar con el médico que la atendió. Se manifestaba a gritos que se le apareció la persona asesinada y le comentaba quién eran los asesinos, quién le había matado al muchacho. ¿Eso se lo comenta el personal del hospital? Sí, ella manifestaba así, en forma de grito, gritando. Y justamente se encontraban en el servicio de la guardia personal de la policía, que fue quien comunicó a la comisaría. ¿Qué fue lo que le comunicaron a la comisaría? Que estaba una chica manifestando que sabía quién eran los asesinos. La declaración de la chica de las visiones aportó información clave para lograr dar con los verdaderos autores del crimen de Cristian. Sin embargo, la policía cree que en realidad se trata de una tercera persona que le estaría contando estas cosas y no una aparición. Lo que ella narra es muy cercano al hecho que se investiga y a lo que habría ocurrido en base a otros testimonios que están incorporados a la causa. Es prácticamente un relato parecido a lo que la policía pudo reorganizar a partir de todos los testimonios que ha obtenido. La policía ha tomado más de 19 testimonios en este caso. Y todo lo que ella narra ocasionalmente es muy similar a lo que nosotros creemos que ocurrió. Si bien yo respeto por ahí esa cuestión, porque es... Las creencias. Las creencias de la zona. Nosotros nos basamos en rigor científico. Nosotros no descartamos nada. Esta es la ruta 14. Estamos a unos kilómetros de San Vicente, acá en Misiones. Y a muy pocos metros de donde mataron a Cristian. Tenemos entendido que acá es donde vive la familia, así que vamos a entrar para que nos cuenten un poco cómo fue el crimen. ¿Qué tal? Perdón la molestia. ¿Cómo te va? ¿Eddy? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, veníamos para saber qué pasó con Cristian, cómo fue todo eso. Él tenía un novio, una chica tenía, y él quería salir con la chica. O sea, o la chica quería salir con la no sé bien, como es la historia. Había como una historia de humor ahí. Sí, sí, sí. Y de ahí que vinieron con una camioneta blanca y le atajaron ahí. Y el chico ese que hizo eso declaró que se ha hecho la culpa ahí. O sea, que él mismo dijo, confesó el crimen. Él mismo confesó que dijo que fue lo que la policía me dijo. Yo llegué a hacer cosas cuando le vi a mi hermano, o sea, que estaba ahí tirado, no podía creer que era él. Escuchamos todas las sirenes y eso, y mi amigo sale a ver. Y ahí llega corriendo y me dice que es mi hermana. Y yo como no puedo creer, voy a mirar y es mismo. De ahí un rato escuchamos el barulho de la ambulancia y la corteza que venían, para investigar lo que pasó. Ellos sabían allá, no sé cómo que sabían, nosotros, claro, yo no sabía nada. Pero estaba exigida allá. Ya se imaginaba que había pasado algo. Como cosa que era, que pasó con mi hijo y como pasó mismo con mi hijo. Yo sentía ese dolor por adentro. Escuchamos que una chica fue a declarar cuando estaban en el entierro de Cristian, en el funeral. ¿Cómo fue eso? ¿Una chica se desmayó? Ah, no, esa es una chica, la conocía nomás. Es una amiga de él. ¿Y qué pasó con esa chica? Esa chica le dice que vio una visión. La iglesia le dio una visión, cuando estaban velando al Cristian, le dio una visión, así que vino y le abrazó él. Que vio a Cristian, así que le abrazó. Así que le dieron un balazo, así, en esa parte, y eso es cierto. Todos estamos, estuvimos mal en ese momento, estamos mal, pero ella estaba re mal, porque le conocía bien mi hermano y no era re bueno. Claro. Que puede ser de la otra parte, no es cierto. Puede ser la parte del, no es decir, del demonio, no es cierto. La chica de las visiones es muy difícil de encontrar, porque a partir del momento de que se resuelve de alguna manera el crimen, su familia empezó a recibir distintas amenazas. Así que vamos a recorrer distintos barrios de alrededor de San Vicente para ver si la podemos encontrar. Estamos buscando a la familia ***. La familia ***. ¿Dónde vive, en mi lugar? Me dijeron que vivía cerca del camping que estaba a la altura acá, kilómetro 968, por eso nos bajamos acá y me vine derecho. Sería al fondo. ¿Sería para allá? Ajá, ahí donde dice el cartel del trébol para ver qué. Estoy buscando la familia ***. Creo que no, por acá creo que no, no sé. ¿Dónde es la casa de arriba? ¿La casa de arriba? Sí, la casa de allá, la otra. Más atrás de todo. Estamos buscando a la familia ***. Acá el muchachito me dijo que vivía atrás, en la casa, una señora ***. ¡Ah! ¿Esa es? Esa, ahí arriba. Estamos buscando a la familia ***. ¿Ustedes la conocen a ***? Sí. ¿Usted vio el crimen que hubo acá, en el kilómetro 968, que lo mataron a Cristian? Ah, no, no, ni enterada. Ah, no sabía. Una chica que declaró en la comisaría que ayudó a resolver el crimen. Ah, ahí sí, que mataron al chico, sí. Que mataron ahí al chico en el kilómetro 968, justo acá nomás. Ah. Nosotros recién estábamos buscando a la familia ***. ¿Y puede ser la familia esa? ¿Ustedes si ven a la señora, a la madre de esta chica, la reconocen? Sí, yo la conozco. Es una amiga del colegio de la chica. ¿Y vive en esa casa que está ahí atrás? Sí. O sea, vive para allá. En el 50, entrando al fondo. Y a la madre de ella, ¿la conocés? Sí. ¿Y si fuéramos vos decís que la reconocerías y la podrías llevar hasta donde vive? Si quieren podemos ir a ver si la familia es esa y ustedes deberían hablar. Igual, justo. ¿No? 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 No. Es complicado ese tema, la verdad que es muy incómodo, es una cosa muy delicada. Eso no es a cualquiera que le pase, bueno, es una nena. Y vayan que todavía no le busquen a ella por una venganza. Ese es mi problema. Si ella quiere hablar, bien. ¿Contán? Yo voy a preguntar a ella, si ella está de acuerdo, que hable, si no. Voy a ir a otro lado. Nosotros somos los molestos que estamos preguntando por vos. ¿De manos de él? ¿Cómo estás? Yo soy de Buenos Aires. Me puso en el lugar de él y me mostró cómo le golpearon. Yo sentí a todos los golpes. Y ahí ya conocieron la parte policial de toda esta historia porque efectivamente hay un crimen que sucedió y hay un testimonio que termina resolviéndolo. Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto? Si efectivamente hubo un encuentro con una persona del más allá que se encuentra con esta chica en el baño y le cuenta quién efectivamente le había pegado ese tiro en la cabeza. Si ustedes quieren creer que es una visión o si ustedes prefieren pensar que se trata de una tercera persona que está involucrada y le está contando a esa chica qué es lo que le tiene que decir a la policía para resolver el caso, bueno, eso queda en cada uno. Ayer finalmente dimos con la familia de la chica de las visiones, pero por las amenazas y distintos motivos la chica eligió no dar la entrevista en su casa. Así que elegimos un lugar aparte y ahora la vamos a conocer y tratar de entender qué fue lo que pasó. ¿Quién era Cristian? Un amigo lejano. Una persona que veías muy de vez en cuando. Sí. ¿Y hace poco a Cristian lo mataron acá, acá cerquita? Fui a Beloria. Primero fui al baño de la iglesia y cuando me paré y lavé la cara, él me tocó. Y me dijo que por favor le ayude, pero yo le dije cómo y me explicó. Y me dijo cómo. ¿Cristian en el baño? Sí, Cristian. ¿Y vos en ese momento estabas plenamente consciente de lo que pasabas? ¿Sabés lo que estaba pasando? Sí, sí, yo estaba bien. ¿No es que ya te sentías medio mareada ni nada raro? No, no, no. Es como algo que me llevaba, me decía que vaya al baño. Me dice algo. Porque yo tampoco entendía nada. Entonces vos entrás al baño y sentís que Cristian te toca el hombro. Me toca y me dice que le ayude, por favor, pero yo no. Le dije cómo y me puso en el lugar de él. Y me mostró cómo le golpea. ¿Cómo es eso? Es que me metió en el lugar de él. Yo estaba en el lugar de él. ¿Viendo cómo pasaba todo acá en la ruta? Yo sentía todos los golpes. ¿Lo golpearon, además de haberle disparado? Sí. ¿Y qué le dijiste vos a él mientras pasaba todo esto? ¿O estabas medio en silencio? ¿Qué pasaba? Le dije que sí le iba a ayudar. Es lo único que logré decirle. Nada más. ¿Ahí termina la charla entre ustedes dos? Sí, después, después de la madrugada, nos volvimos a conectar y le pido, por favor, que me deje. Yo le ayudé, ya dije todo lo que tenía que decir a la policía y de ahí me dejó tranquila, porque no me dejaba. ¿Y él vuelve como a pedirte ayuda? Sí, quería hablar conmigo, pero yo ya no podía porque me iba a terminar matando. ¿Por qué decidí eso? ¿Por qué decidí eso? ¿Y qué te daba miedo? Él. ¿Él? ¿El hecho de que estuviera muerto o de la forma en que te hablaba? De la forma que me hablaba y la forma que se veía. Se veía horrible. ¿Te hablaba mucho? ¿Cómo se comportaba? Yo no me pedía que le ayude porque que haga justicia, pero yo le dije que yo no podía y de ahí me puse mal y no me acuerdo de lo que, de nada me acuerdo. ¿Y en ese momento estabas sola la segunda vez? A la madrugada, no, porque estaba mi vieja y mi hermana me estaban cuidando porque... ¿Tu vieja y tu hermano? Sí. ¿Vos estabas en un lugar y tu vieja y tu hermano estaban cerca tuyo viendo que a vos te pasaba esto? Sí, porque yo estaba durmiendo. Él me buscó en mis sueños. A la madrugada, eso fue a la madrugada, pero cuando estábamos en el baño, no. Ahí yo estaba... ¿Sola, lavándote la cara, tranquila? Sí, porque... ¿Y a vos qué te pasa ahora? Porque te da angustia, tenés miedo, ¿qué es lo que te está pasando ahora por dentro de la cabeza? Y decime la verdad, tranquila, para sacarlo para afuera. Pues te veo como retraída, como refugiándote en vos misma, ¿qué... qué estás pensando? Que vuelvo a molestarme, yo no quiero eso. Gracias. En el medio después de que a vos te pasa esto De que sentís que te toca el hombre en el baño Y se van O después entras como en una especie de estado de shock Y perdés la memoria ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que terminás en el hospital después vos? No me acuerdo Yo no me acuerdo nada Y sí, porque mi vieja dijo que fuimos a la policía Fuimos al hospital, que me apliquen Un tranquilizante No me acuerdo de nada ¿Y cómo lo escuchabas a él? ¿Lo escuchabas desesperado, enojado? Desesperado Demasiado ¿Por qué pensás que estabas esperado, Cristian? Porque él sabía que le iba a pasar eso ¿Te lo dijo? Sí, me lo dijo Sabía que estas dos personas Y vos, si vos hoy vieras esas dos personas Que viste que lo mataron cuando él te metió en la situación ¿Los podrías reconocer? Sí ¿Tan claramente viste la situación? Sí Si me tuvieras que explicar a mí cómo era lo que estabas viendo cuando Como te estoy viendo a vos Como si fuera real Sí ¿Y vos le tenías miedo como si le dijera a un fantasma? ¿O era más real todavía? Era real Se veía como Como estamos nosotros, sí Solo que estaba todo golpeado La pierna Rota Estaba rita Nunca más volví a aparecer ¿Y tu miedo es que vuelva a serlo? Sí En el barrio, por ejemplo Cuando vos volviste Cuando yo se tranquilizó todo un poco Y que Cristian dejó de aparecer ¿Qué pasó? ¿Te da vergüenza o te da miedo lo que piensa la gente de vos? ¿Qué es lo que sentís ahora? Lo que más me da miedo Es que me estés llamando de loca ¿Y vos sentís que estás loca? No, para nada ¿Vos sabías que tu declaración ayudó a que la policía esclarezca el caso? Sí Sí, sí Él me pidió que haga justicia Y yo ya le ayudé ya Otra cosa, no sé nada ¿Y por qué te da miedo Contar lo que te pasó? Porque yo me quiero olvidar No quiero seguir recordando Y es algo que me está tormentando ¿Qué? ¿Lo que te tormenta es Imaginarte como la figura de Cristian? ¿Eso es lo que...? Sí, porque yo todo el día la estoy viendo Y no me dejas tranquila Tranquila, tranquila No me dejas Bueno y ya está Ya lo escucharon de su propia boca Ese es el testimonio de la chica de las visiones Fuimos viendo distintas patas a lo largo de este primer bloque Primero la pata policial Hablaron los comisarios El comisario general de misiones Pero ahora de vuelta a la ciudad de Buenos Aires Quiere que vean otra pata más Que se puede también sacar Del testimonio de esta chica Vamos a preguntarle a un aperito criminalística ¿Qué puede ver? ¿Qué puede sacar del testimonio de la chica de las visiones? Así que miren cuál es su opinión Te traje el video de lo que nos contaba la chica de las visiones Si querés escuchar te paso los auriculares Y te doy play para que la veas y escuches Cuando me paré y lavé la cara A él me tocó Yo estaba en el lugar de él Yo sentía todos los golpes Porque ya me quiero olvidar No quiero seguir recordando Es algo que me está tormentando ¿Habías visto alguna vez algo así? ¿Una declaración similar o algo parecido? No En Argentina por suerte no es tan común Ese tipo de asistencias ¿Y qué es lo que viste en el video? Creo que ella está asustada por algo obviamente Tengo mis dudas de si es exactamente por la visión Y si ella lo imagina O si lo está realmente cree que ocurrió O si simplemente es una excusa respecto a cómo obtuvo esta información Diciendo que, o sea, efectivamente podría haber otra persona Que le está pasando la información Y ella lo disfrazaría de una aparición También en el medio existen puntos intermedios Como que la persona puede enterarse de esto Por alguna manera que no es consciente del todo Y hace un arremoramiento en un sueño similar Y esto lo lleva a decir este tipo de cosas Hay países donde, por ejemplo, en Estados Unidos Incluso el FBI utiliza cada tanto Si bien no está reconocida la imagen Se asiste de mediums Que teóricamente los han ayudado a resolver casos O sea, es cierto que se asiste El tema que también en nuestras culturas Hay un gran porcentaje todavía De una cierta ignorancia Donde toda la parte de las creencias religiosas Se interrelacionan La superstición, me imagino Claro, la superstición Se interrelacionan Y eso no es el poder judicial Y la policía No es ajena a estas creencias Que no son científicas Hablaste de un medium ¿Qué vendría a ser un medium? El medium es la figura El nombre que se le da A este tipo de fuentes alternativas Que se utilizan a veces En investigaciones Como para asistirse Respecto a dónde pueden estar Las ciertas evidencias, etc Acá hablamos de una chica de 14 años Que nunca le pasó algo similar ¿Qué te imaginas que le pasó? Yo creo que lo más seguro Es que ella de alguna manera Lo más probable Es que de alguna manera Llegó a esta información Y sea que intencionalmente Porque se sentía culpable Entonces inventó esta historia Para poderlo decir O que se creó Esta imagen en su cabeza O esta idea Para poderlo Volcar y justificarse A sí mismo esto Y poderlo decir Porque sentía culpa por ello Vamos a ir a una Muy, pero muy breve pausa Y a la vuelta Otro caso distinto Otro tipo de apariciones Otro tipo de encuentro cercano Vamos a conocer A Paula Quizá la protagonista De uno de los exorcismos Más famosos del mundo Que sucedió acá En este mismo lugar Así que por favor Esperen al final de la pausa Y nos volvemos a encontrar En el próximo bloque Voces me hablaban Como que Estuviese alguien acá Entraron a la habitación Y me empezaron Como a molestar A tocar las piernas También rasguños En la espalda Que era imposible Que yo me haga ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Y bienvenidos todos de vuelta A este segundo bloque De encuentros cercanos Y vamos a cambiar de tema Nos vamos a alejar De alguna manera De la historia de la chica De las misiones De misiones Porque justamente Esta es una historia Bastante diferente Pero lo que queremos Hacer referencia Es que muchas veces Este tipo de encuentros Cercanos Pueden terminar En cosas mucho peores Como la historia Que vamos a conocer ahora Es la historia De Paula Una chica que A los 13 años Empezó a tener visiones De otro tipo Mucho más malignas Según relata Así que Por favor Despeguen una historia De la otra Porque son completamente diferentes La idea acá Es resaltar Los distintos tipos De encuentros cercanos Que pueden llegar A tener las personas Según lo que van contando Así que vamos ahora A conocer a Paula Y a meternos un poco más En esta historia Mucho más oscura Bueno Paula Acabamos de ver La historia de una chica También tuvo Un encuentro cercano Como vos Pero entiendo Que hay muchas diferencias Por eso me gustaría saber Qué tipo de encuentro cercano Tuviste vos Qué te pasó Bueno Yo a los 13 años Me internaron En un hospital Y ahí en el hospital Fue como mi encuentro cercano De que En un pasillo Era la noche Era las 12 de la noche Varios hombres Vestidos de negro De traje Con sombrero La cara no se le veía Como que Venían hacia mi habitación Donde yo estaba Y Y ahí empezó todo ¿No? ¿Era solamente eso? Entrar a la habitación Entrar a la habitación Y me empezaron Como a molestar ¿No? A tocar las piernas También Rajuños En la espalda Que era imposible Que yo me haga Y Y ahí empezó toda mi historia De Internaciones en Neuropsiquiátrico Por el tema de que Para los psiquiatras Yo sufría una esquizofrenia Por el tema de las solucionaciones Y las voces Que las voces me hablaban Como que Estuviese alguien acá Constantemente Hablándome O llenándome la cabeza ¿Entendías lo que decían? ¿No era Sonido? Digamos No, sí Me daban órdenes Me decían Matate Cortate Pero siempre Que yo me tenía que hacer daño No a los demás O también me decían No te quieren Vos te tenés que matar Porque acá a nadie le importás Y así fueron 10 años ¿Y tu familia cómo lo tomaba? Y mi familia Lo primero que hicieron Fue yo a una psiquiatra Me internaron En el neuropsiquiátrico Quedé internada Por el tema de las alucinaciones Y Y bueno Me dieron pastillas 50 por día o más Como que trataron De experimentar conmigo Porque Me daban pastillas Para la esquizofrenia Y para las voces Que no se me iban Con las pastillas Que tomaba Hasta mi mamá llegó a firmar un papel Que el hospital no se hacía responsable Se me pasaba algo Con esa pastilla Porque esa pastilla era nueva Y se trataba en pacientes muy específicos De esquizofrenia Literalmente un experimento Como así Sí Era como un chanchito de india Sí, sí Después bueno Inyecciones Por el tema de Que a ellos le llaman Crisis nerviosas A mí me agarran manifestaciones ¿No? Porque Yo No era yo Yo sentía que no era yo Por la fuerza que tenía Porque a 8 enfermeros Me tenían que agarrar Para atarme Me ataban de pies y manos Después bueno Mi mamá venía el otro día Yo estaba toda babiada Que no entendía nada Mi mamá me cambiaba la ropa Porque me hacía encima Porque no podía controlar Y más porque me dejaban Dos días atadas Mirá Me dejaban dos días Y mi mamá me daba de comer O mismo mis compañeras También me daban de comer O de tomar Lo que fuese ¿Tus compañeras de Digamos de habitación Ahí del neuropsiquiátrico? Sí De la habitación Sí Porque vos estabas atada Y lógicamente no lo podías hacer Exactamente Sí ¿Y cuánto tiempo estuviste así Como girando Entre la medicina tradicional Por decirlo de alguna manera Probando distintas medicaciones Y demás Diez años Diez años Diez años Desde los trece Que empezó todo Hasta los veintitrés Hoy tengo veinticinco ¿Y con tu vida En esos diez años ¿Qué fue pasando? ¿Cómo manejabas Esa cosa de tener que ir Al colegio Al secundario Después empezar a estudiar O lo que fuera No podías hacer nada Porque estabas Plenamente tratada? Claro O sea Yo Cuando tenía trece, catorce Que estaba ahí En primer año Digamos En secundaria Lo hacía en el hospital Que se llamaba Hospital escuela Hacía ahí El secundario ¿No? ¿Y podías estudiar Con normalidad Con todo lo que te pasaba? No Me costaba muchísimo Porque o me dormía Porque tomaba tanta medicación Que dormía todo el día Y O me costaba concentrarme O cada vez que Estaba un poco lúcida Las voces volvían Y Me hablaban Y Ahí empezaba todo Me cortaba Entonces me tenían que Dar una inyección Atarme Y Era siempre lo mismo ¿Tu entorno Cómo Cómo te veía? Digo Más allá de que Seguramente estaba el cariño De tu familia Pero sentías que Tenían miedo Que te tomaban Como que estabas loca ¿Cómo sentías Que te percibía Tu entorno? Al principio Nunca me trataron De loca Mi familia Eso sí Nunca Nunca me tiltaron La loca De la familia Claro Eso iba No Eso no Miedo Un poco sí Por el tema De que cuando No era yo Y me pasaba Estas cosas Podía lastimar Llega a lastimar A mi abuela Que obviamente Que no Yo nunca Quiero lastimar A mi abuela Pero patadas Y eso Bueno La lastimé La costilla O si no También a mi perra Que no No Me acuerdo Lo que me cuentan Mis papás Porque yo mucho No me acuerdo Cuando me manifestaba Así Que como que Quería matar A mi perra Me daba bronca A mi perra Y le pegaba ¿No? Y sin embargo Mi perra Siempre estuvo A mi lado Nunca se alejó Porque creo Que sabía Que no era yo ¿Y en qué momento Empezas a alejarte De la medicina tradicional Y empezar a buscar Todas soluciones Tanto vos Como tu familia? Encontramos A una psiquiatra Particular Recomendada Por una amiga De mi mamá Y me dijo Esto no No es para mí No Ella no tiene esquizofrenia No es El diagnóstico Esquizofrenia Eso te dijo la psiquiatra Sí ¿Por qué no va a una iglesia? ¿No? Ella es muy creyente Sí Es muy creyente Y cree En exorcismos Y Y este tipo de cosas Para vos La primera vez que te plantean Esta idea De exorcizarte ¿Cómo te sentiste vos? O sea Sentiste que era como Medio ofensivo Que te lo plantearan Ya estabas cansada De ir a la medicación De Psiquiátrica Y necesitabas buscar Otra alternativa ¿Te acordás Que te pasó De la cabeza? Yo ya estaba cansada De estar internada De hablar Con los psicólogos Y psiquiatras Y no encontrar solución Y cuando Hablaron Del padre Acuña Dije Bueno Capaz Voy Puedo empezar Una nueva vida Claro Es una prueba más Digamos Claro Como que yo estaba Estaba vencida Ya Ya estaba cansada Y vos llegaste a considerar En algún momento De esos 10 años Que podías estar Poseída No No Nunca se me cruzaban No ¿Y a qué relacionabas Esas personas Que sentías Que se metían En tu cuarto Y interactuaban con vos? No sé Nunca Nunca me hice esa pregunta Nunca Pero No Me molestaban Pero nunca dije Bueno Me van a poseer Cosas así Nunca Vos sentías Que era gente real Que eran fantasmas O sea Vos veías gente real Ahí dentro Era gente real Y siempre lo que vi Pero siempre que estaba Era siempre en una esquina Parado Un hombre Sombrero Negro Con traje negro Y la cara No se le veía Es medio oscura Siempre Ese hombre Siempre me acompañaba ¿Cuando vos salías A caminar Por tu vida? Siempre 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 ¿Y qué era para vos Eso? ¿No te daba miedo? ¿Ella era natural? ¿Qué onda? No Me daba mucho miedo Me daba mucho miedo Y cuando me daba Mucho miedo Era peor Me acosaba Como peor O sea Me llevó a agarrar También En la calle Lo que yo sentía Era que se me adormecían Primero las muñecas Después las piernas Me desmayaba Y empezaba todo ¿En ese momento Eras creciente? Sí, no No, no No practicaba Como que tenía fe Pero no iba a ser iglesia Exactamente Me bautizaron Porque yo quise A los 15 años Pero bueno El bautismo También fue Bastante complicado ¿Por qué? Y porque me tiraron A agua bendita Y me manifesté ¿Y cómo fue Esa manifestación Que tuviste En tu bautismo Por lo que Encontraron A mis papás Empecé Como a insultarlo Al sacerdote Te vino a la iglesia A pedir la ayuda En el nombre de Jesús ¡Sala, mora! Te he hecho Buena boca En el nombre de Jesús ¡Sala! ¿Por qué? Por lo que te contaron En tus papás ¿Vos no lo recordás? Yo no recuerdo Cuando me manifestaba Yo no lo recuerdo No, no recuerdo Me acuerdo El antes Y el después Que el después Se quedaba muy cansada Eso sí me acuerdo Quedaba muy Muy cansada Como que Me fui al gimnasio Y estuve tres horas En el gimnasio Así Mi cuerpo cansado Pero te olvidabas todo No es que te despertabas Con culpa Por haber insultado Por haber Pasado a tu abuela No, no, no Lo que me acordaba Era que Me miraban todos raro Y le decía ¿Pero qué pasó mamá? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y después cuando me di cuenta Que mamá me empezó a contar Y hiciste esto Y esto Y cuando me agarraba Y me levantaba cansada O dolor de panza Tipo abdominales O las piernas Y le digo ¿Qué hice ahora? Claro ¿Ahora qué hice? ¿Y te acordás El día de tu exorcismo? Digo, yo lo vi Seguramente vos lo debes Haber vuelto a ver No sé cuántas Millones de visitas Tiene el video ¿Cuánto te acordás De ese día? Me acuerdo El antes La previa De entrar a la ceremonia No sé cómo se le dirá Sí El ritual El ritual Sí Fue La noche anterior Fue el más Lo más bravo Digamos ¿Por qué? Porque sentí puntadas En la panza ¿No? Como pinchazos Después En la parte Más de abajo También sentí Pinchazos Y como que no No quería Que llegue el día ¿No? Y después O sea vos estabas como Acostada en la cama Para irte a dormir Dejando a relajarte Para poder dormir Y sentías todo esto Los pinchazos Sí En el abdomen En el bajo abdomen Y nada más Y se me inflaba mucho la panza ¿No? Como una bola Más de lo habitual Yo no podía inflar tanto la panza O sea estaba gorda Pero no tampoco tanto Claro Lo veías que se hinchaba mucho más De lo que estaba Y con forma ¿No? Con una forma media extraña Y Estabas con tu vieja Tu viejo Mi mamá Mi papá Y mi abuela ¿Qué duró? ¿Te contaron cuánto? Duró una hora Más o menos Una hora y pico ¿Te ves ahí vos? ¿O ves a otra persona? No Ve a otra persona Porque Insultaba Esa es la del video Insultaba mucho Mucho Demasiado Mucha fuerza tenía No Cinco personas Seis Sí Y después los moretones En los brazos Que me querían morder No era yo Y estaba muy deformada Del cuerpo Y ahora me veo Yo en el espejo Todos los días Y Y estoy bien Estoy linda Me siento linda ¿Cuánto ¿Cuánto Duró el post? O ese inmediato ¿Vos te despertaste De este ritual Y estabas Perfecto O fue como una especie de No Estuve perfecta Eso sí Vómitos Sí Diarrea Pero después de eso Más allá de eso Ningún zumbido Ninguna voz Ninguna figura Nada ¿Y cuánto tiempo tardaste En darte cuenta Que ya eras Normal de vuelta? Y después Cuando empecé A venir a las misas Dije Voy a ir a las misas Voy a tomar la comunión A ver qué me pasa Cuando Tomé la comunión Sin problema Cuando tomé la comunión Sin problema Cuando recé Dije Bueno ya está listo Ya pasó ¿Y por qué decidiste Inclinarte por la fe? ¿Porque funcionó? ¿O ahora sentís Que podrías alejarte De la iglesia Y que también estaría Todo igual? Yo creo que Si me alejo De la iglesia Voy a estar como Dos años Como diez años Atrás Digamos ¿Eso sentís ahora? Sí Si me alejo Y por eso No me voy a alejar También porque Ayudo acá ¿No? Ayudo a los A las chicas de mi edad Adolescentes También que pasan Similares cosas Y como están internados Y no encuentran Ningún diagnóstico Entonces como que Les doy una palabra De aliento Sí Eso es un caso Digamos bastante ejemplar Del antes y el después Y viste muchas más personas Que están pasando por cosas Como la que pasaste vos Sí 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 Vi Casos ejemplos De una chica Anorexia y bulimia Que Las voces Le decían No comas Y cosas así Y yo le dije Si yo pude ¿Por qué vos no? Juego de Dios El poder de Dios El fuego de Dios te quema. 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 Vente a lugares de coche oscuro. Sale por tu grito ahora. Sale por tu grito ahora. Sale por tu grito ahora. ¡Listo fuerte! ¡Te vas afuera ahora! ¡Listo fuerte! ¡Te rompe, Jesús! ¿Nunca más te podría pasar nada? No. Nunca. Nada. Nada de nada. Ni un zumbido. Nada. Y si eventualmente hoy a la noche se te aparecieran esos hombres de sombrero o el que solía perseguirte por la calle ¿Cuál sería tu reacción? Primero rezar, pero segundo no me van a aparecer porque ya está. Ya pasó. Ya pasó. No pueden conmigo. En el próximo bloque nos vamos a ocupar de un caso que seguro, pero seguro conocen todos ustedes. si hablamos del caso de Emily Rose, que fue real, tiene un nombre que no es ese, pero se lo vamos a contar en el próximo bloque. Yo en principio a este lugar me voy. Música 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 ¡Arbitat! No puedes expelar a los que nos... Te provo. ¡Tell me tu nombre, queridos! ¡No, no, no! ¡Quick, quick, sex! He who commands you is he who orders you thrown down from the highest heaven into the depths of hell, in the name of our Lord Jesus Christ. I now command you. Give me your name, demon. NAMES! NAMES! Ancient serpents, departs from this diamond of God. Tell me your six names. We are the ones who dwell within. And me who shush your head. I'm a tall guy. I'm a tall guy. I'll be covered in the long way. And I taste a parothel and you die. I'm a big legion. Unoblion. No! And I am Lucifer. The devil and the flesh. The devil and the devil and the powers that you bring. I love you. I'm a big number. I love you. I love you. oria